Hola que tal, hola que tal, soy un chavito DJ Eclat Y no se asuste En activamente Enamorando Hoy con mi llanto Y aquí por las calles Una gran pan Se fue de mi existente Dejame un rojo Y aquí en el cielo No te he dejado de adorar Quiero que sepas la verdad Voy a vagar Golden Record Hola, ¿qué tal? Amigo mío, nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo, que hayas venido a desahogar Puedo leer en tu rostro, la amargura tan inmensa Y en tu sopo la apariencia, como que quieres llorar Escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas, no se transita por ahí Y yo sé que son las mujeres, el tesoro que uno quiere Pero no solo el motivo, para querernos matar Es que, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero Pues se ha llevado, parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado, sin ninguna explicación Definitivamente soy enamorado No sé cuál sea el motivo, algo raro ha pasado Como que ya no se me antoja tu mirada Y cuando toco tu mano, ya no siento nada Definitivamente, definitivamente ya tu amor, no me interesa No sé cuál sea el motivo, solo tengo que hacerte besar Y es que ya no se me antoja el abrazarte Y cuando beso tu boca, mi corazón por ti no late ¿Qué me hiciste? Para que no te quiera ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón Pero no hay la razón Pregunta ¿Qué me hiciste? Para que no te quieras ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero qué me hiciste Pero qué le voy a hacer Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué más me puede pasar? Si fuiste mi condena Definitivamente Voy con mi llanto Por las calles Querido va también Mi pobre corazón Una gran pena Me atormenta y me enloquece Porque no he conocido La verdad Ni comprensión Gran pena Me atormenta y me enloquece Porque no he conocido La verdad Ni comprensión Por todo el barrio Se conoce Ya mi llanto Porque he llorado yo Como loco Sin parar Solo las copas Dan valor a mi existencia Y solamente muerto Se acaban Ni llorar Lágrimas 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 De mi barrio Son más tristes Que el dolor Mi corazón Y todos Serán testigos Que he perdido La razón Soy conviviente Ya, ya, ya Una gran pena Se fue de mi existencia De mi No, no, no 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 Quiero que sepas La verdad Por presidir A mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Te aniquila Que pa' probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les placeré Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte A ti Quiero No, no, no No, no, no Te he dejado De adorar Quiero que sepas La verdad Hoy se ve Ya me voy Para siempre Para nunca El amor Que yo Quise No me quiso Tener Ya me voy Derrotado Me duele El corazón Porque el amor De mi alma Porque el amor De mi alma Solito Me dejo Voy a vagar Por ahí La tarde De pasar Y la más Tranquila Si sigues De dolor No le sorprenda Que mi hogar Sea una cantina Ya me voy Ya me voy Derrotado Oh Oh Oh